La historia que nos escribió Está en tus pies Ya comenzó Hay un propósito mayor Prepárense Para la acción Nuestro futuro es una hoja en blanco La tinta es el valor Más tardas Más corres Detrás del tiempo Hoy por hoy Tu final Vas eligiendo Ayer Fueron los sueños perdidos Ayer Fue la desaparición Volver A enderezar el camino Volver A recobrar la ilusión Se abrió la nube Bajo el sol Refleja bien Nuestra intención Porque no todo lo que brilla es oro La vida es el valor Más tardas Más corres Detrás del tiempo Hoy por hoy Tu final Vas eligiendo Hay un propósito mayor Hay un propósito mayor Prepárense Para la acción Nuestro futuro es una hoja en blanco La tinta es el valor Más tardas Más corres Detrás del tiempo Hoy por hoy Tu final Vas eligiendo Paz, paz, paz Eligiendo Paz, paz, paz Escribiendo